Después de muchos años dando vueltas a esta esfera Solo queda mi música, agujeros en cartera Estamos jodidos, estamos hundidos, no nos rendimos Un paso atrás dimos, pero vivimos más que vimos Hoy solo queda mi música, poco más Rapas secas pa' que te retuertas en la cama Mientras sueñas, mientras duermas Nada pasará, piensas eso porque te engañaron en la escuela Mi secuela, soy letras que se clavan como espuelas en tu lomo No te preguntes cómo, no, solo sé que mi música es el pomo L.O.R. es la puerta, pasa que está abierta ya Mi música es por unirnos, no, para separarnos No es por enseñaros, es por contaros algo Si alguna vez en mis letras os ven reflejados Es porque vivo en vuestro planeta, aún no me he marchado Y sigo aquí sentado, esperando que el presente y el futuro Se conviertan en pasado, ¿qué ha pasado? Estaré viejo y cansado, roto, estropeado Pero feliz y mi música hasta te ha llegado Ojalá se pudiera plasmar todo en una canción Cada una de estas es un sentimiento Alegría, tristeza o decepción Las vibraciones de los graves llegan desde la cabeza al corazón Momentos de improvisación ¿Cómo explicar lo que siento? Corre por dentro de mí un río de fuego ardiendo La temperatura está subiendo, estoy a gusto en el concierto A mi lado están ellos, enfrente vosotros atentos a lo que se está diciendo Ni sin música, ni sensación, ni sentimiento, ni concierto Ni vosotros, ni ellos, ni nada de esto Estamos jodidos, no nos rendimos si pasa eso Antes de dejar esto salimos en los sucesos Por eso, solo por eso, debemos de creer en esto Luchar por nuestra música o morir en el intento Permíteme tan solo un breve consejo Cuídalo, yo ya te cuida, la diva lo rezo Y sigo vivo Mi credo es mi música Golpeo hasta la súbita Razón de ser inmune a las tiritas Oh Dios mío Por favor señor médico, receta analgésicos Que soy anorésico, de rimas de México Porque sin timpa no sería capaz de ser tetrapléjico Porque sin música no sería capaz de crear este lésico Poder tu family, tu chorba, tus amigos Tu éxito, exentos están de fallarte Pero la música es otro concepto Impacto ganso Noches de bancos, tardes de manso Ocasos largos Y mientras tanto, mis letras soñando que no dan descanso Es absurdo quedarse perplejo soñando en un saso Somos vagos de vagón Letras hechas al inicio de nuestra actuación No tenemos perdón, pero señor danos tu amor Júpilo, tergijos, en rabia esto ya se acabó Solo música quedó Después de muchos años dando vueltas a esta esfera Solo queda mi música, agujeros en cartera Estamos jodidos, estamos hundidos No nos rendimos, un paso trastimos Pero vivimos más que vimos Un instrumento diría, sería como la noche y el día Como para despertar un jarro de agua fría Fue mi guía en los malos momentos Inclusive contribuía a mi categoría Y os hizo más lentos Tan solo fue hacer un buen uso de ellas Tener fe, tomar café o el plan B Una botella Compatibilidad suprema Competitividad extrema Entre yo y Lena y tú y el home cinema Y por qué no intentar hacer que se cumpla Mi sueño de ser rico Con empeño de este pico soy dueño y doméstico Cada una de las frases que aplico sobre este gremio Y a pesar de ser buen chico aún no he recibido premio Pero da igual Sigo con mi cual man Aigua, Madrid, Taiwán y otros defraudan Tayano Dan No saben de qué hablar, siempre la cagan Vámonos chicos, basta por hoy Antes de que se deshagan ¡Faz! Intro Gracias por ver el video.